La Asociación de Fútbol Femenino de Río Negro de Neuquén, que trabaja por y para el fútbol femenino. En este caso, la semana pasada presentó un protocolo contra la violencia y la discriminación dentro del fútbol. El protocolo es que pueden adoptar tanto el fútbol femenino como cualquier tipo de deportes es para mejorar y terminar influyendo nada más y nada menos que a este deporte. Es uno de los temas que va a tratar Carolina Magdalardo, presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén. Un trabajo que nos llevó casi un año para poder confeccionar este protocolo de acción institucional en contra de las discriminaciones y de las violencias. Lo presentamos la semana pasada en el marco de los festejos por el Día de la Futbolista y bueno, como una herramienta no solo para nuestra asociación, sino para todos los clubes, equipos barriales y asociaciones, incluso de otros deportes que lo quieran obtener, se lo vamos a dar de manera gratuita porque la idea es poder colaborar en tener mejores ámbitos de desarrollo deportivo y bueno, y también colaborar de alguna forma para una sociedad más equitativa y donde podamos, todas las personas, ser incluidas sin ningún tipo de violencia o discriminación. Cuando nosotros empezamos a hacer este camino nos dimos cuenta que había muchas personas que vivían situaciones de discriminación y de violencia, pero que no las percibían como tal porque estaba tan naturalizado que no se daban cuenta. Entonces, bueno, un poco el trabajo ahora que nos queda por delante es empezar a capacitar en los clubes y en los equipos barriales y en otras instituciones sobre cuáles son estas situaciones y luego cuál es el abordaje que se tiene que hacer cuando una persona viene a buscar asesoramiento en su club, en su equipo, cómo hacer, cómo no revictimizar a las personas que denuncian estas situaciones y ahora viene la segunda parte que es también muy compleja porque es la implementación propiamente dicha del protocolo. A partir de la semana que viene vamos a comenzar el curso de arbitraje municipal para mujeres, varones y disidencias mayores de 16 años y lo va a dictar nuestra querida Laura Escobar, que es una reconocida árbitra provincial de Neuquén. Va a ser para las dos provincias, tanto Neuquén y Río Negro, porque va a tener una instancia virtual de cuatro meses y luego una presencial y la idea es que las ciudades del interior, como siempre ocurre, no pase esta vez que tienen que venir a la capital a capacitarse, sino que nosotros vamos a ir. Así que es abierto a todo público.